Y ahora nos comunicamos con los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy para hablar sobre una ley aprobada por la planadora del FSLN que declara patrimonio de la nación las canciones dedicadas e inspiradas al héroe nacional, el general Augusto Sandino. Estamos con los cantautores Carlos Mejía Godoy desde California, Luis Enrique Mejía Godoy desde Costa Rica. Gracias por acompañarnos con la audiencia de esta noche. Hola Carlos Fernando, estamos muy contentos de después de varios meses estar en contacto con ustedes y a través de ustedes con Nicaragua y el mundo. Gracias a Confidencial porque nos sentimos más cerquita de la patria, Carlos Fernando. Aquí estamos haciendo periodismo con ustedes para conversar sobre cómo reaccionan ante esta ley que aprobó la Asamblea Nacional, la maquinaria del FSLN para declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación, la bandera, el himno, las canciones asociadas al ejército defensor de la soberanía nacional del general Sandino. ¿Qué significa esta ley, Carlos? Bueno, ayer yo me puse la segunda vacuna del COVID. Hace 20 días atrás me puse la primera y ya estoy vacunado, pero también estoy vacunado ante todas las sorpresas de la infamia nuestra de cada día. ¿Verdad? Es decir, cuando, por ejemplo, cuando ocurrió lo del Cristo, realmente me conmovió. Me dio estupor, pero luego caí en la cuenta de que es una cuenta más, valga la redundancia, de este permanente y terrible rosario del dolor nuestro de cada día. Entonces, ya no nos toma de sorpresa ni a Luis Enrique, ni a mí, y estoy seguro a todos aquellos hermanos cantautores y poetas que se sienten tocados en esta ley. Ya Luis Enrique lo dijo en una ocasión, ahí está el texto, y si nosotros nos vamos al pie de letra, como se dice, se supone que se refiere única y exclusivamente a la obra histórica, ¿verdad? Y, por supuesto, pues tendrán que llevarse en la balastra a Sergio Ramírez, a Lissandro Chávez, hasta don Gregorio Celser, ¿verdad Luis Enrique? ¿Cómo funcionará esta ley, Luis Enrique? ¿Cuáles son sus implicaciones prácticas? Ustedes son autores de decenas de canciones inspiradas en la gesta de Sandino. ¿Está esta ley escrita para artistas, para personas como ustedes? Bueno, ¿cómo va a funcionar la ley? ¿Cómo se va a aplicar la ley? Habría que preguntarle a ellos, pero por la víspera sacamos el día, ¿no? Ellos hacen lo que les da la gana con la ley y con lo que no es ley. Entonces, claro, habrá que esperar el reglamento un poquito para ser más objetivos en este sentido. Pero sí, nos sentimos amenazados porque no es nada nuevo en lo que tiene que ver con el uso y el abuso de nuestra obra musical. No solamente nuestra, como lo hemos dicho muchas veces y lo hemos afirmado con Carlos, es la obra de Pancasán, de Los Guardabarrancos, de muchos compositores, inclusive de Pablo Martínez Telles y de toda la gente que ha hecho canciones que tienen que ver con el general Sandino. Pero, como decía Carlos, también tienen que ver las obras pictóricas, las obras literarias, los ensayos, por ejemplo, el pensamiento vivo de Sandino de Sergio Ramírez o la obra cero de Ernesto Cardenal. En fin, a mí me parece que hay que esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, es interesante. Bueno, esto ha levantado una polvareda porque así ya, ¿no? Cada vez que se habla de este tema de los derechos de autor, en los que yo, en honor a la verdad, tengo que decir que en Nicaragua entera, como país, como Estado, como sociedad, no se cumplen estos derechos de autor y se abusa de esto, todos los días. Uno se pregunta, bueno, si la ley llega hasta aquí y no pasa hasta allá, ¿por qué no han hecho ninguna aclaración? Y hay por qué aclarar eso sería como decir, nosotros no vamos a tocar. Y como lo están tocando y como lo están manoseando y como lo están usurpando desde hace muchos años, entonces no tienen nada que aclarar. No tienen esa mínima vergüenza y ese mínimo decoro. Es decir, yo digo, yo pienso y yo razono. Si son capaces de confiscar la vida de las personas, si fueron capaces de confiscar tierras, fincas, ahora el caso de Confidencial y de 100% Noticias, ¿verdad? Que ese es el más descarado atropello a la libertad de expresión. Si hacen eso, ¿qué nos pueden hacer con lo inmaterial, con lo intangible? Entonces nosotros ya, como te dije antes, no estamos sorprendidos porque es el pan nuestro de cada día. Ahora estamos ante un régimen que no es un Estado democrático y no está gobernado pues ni por la ley ni por el Estado de Derecho. ¿Pueden Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscar la figura de Sandino? ¿Pueden monopolizarlo como un patrimonio privado, como un patrimonio político? Yo creo que no. Lo que pasa es que, Carlos Fernando, a veces nosotros estamos hablando de gobierno y entendemos que es el Estado. A veces hablamos del Estado y creemos que es el gobierno. Y a ellos les interesa mucho esa confusión de Estado y gobierno porque precisamente es una de las cosas que han hecho desde siempre. En este sentido, yo me pregunto, entonces todo lo que tienen, porque estamos hablando de material, estamos hablando del reloj de Sandino, de la bandera de Sandino, pues posiblemente de alguna parte de su uniforme o de su ropa, ¿dónde están esas cosas? Las tiene el Frente Sandinista. Entonces el Frente Sandinista se la va a entregar al Estado porque esta es una ley del Estado, no del gobierno, aunque puede venir otro gobierno y, ¿cómo se dice? Echar para atrás esa ley, pues, no sé. Entonces todo es muy confuso. Yo creo que es parte del estilo de este gobierno confundir a la gente, enredar, meter bulla para distraer de otros temas importantes quizás. No sé. Yo digo que hay que esperar, hay que esperar un poco, pero sin embargo nosotros, y gracias a vos y a los medios de comunicación, ya hemos dado nuestro punto de vista y lo que podemos esperar. Y por último, recuerdo, les recuerdo al gobierno y a toda la gente del pueblo, que nosotros somos miembros de sociedades de derechos de autor que protegen nuestra obra, no solamente en Nicaragua, sino en todo el mundo. Y Nicaragua, el Estado nicaragüense, es firmante de esa ley internacional de derechos de autor, o mejor dicho, de la propiedad intelectual. Bueno, pero como ha ocurrido a lo largo de todos estos años, con la arrogancia y el despotismo, no nos extrañemos que, si la Sociedad General de Autores de España, la SGAE, donde están registradas mis obras, manda una carta, por ejemplo, hipotéticamente, al gobierno de Nicaragua, ya sabemos lo que ellos hacen con los organismos internacionales, se burlan, los esquivan, los ignoran, y eso va a ocurrir. De todas maneras, pues quizás no se pierde nada con hacerle un llamado a la SGAE y que se pronuncie, pues simplemente, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que va a ocurrir. Ahora, una vez más, yo lo recalco, y Luis Enrique está de acuerdo, en que podrán confiscar todo lo nuestro, como dije, hasta la última mazurquita que escribí ayer, pero nunca podrán, jamás podrán confiscar nuestros principios, nuestros valores, que se alojan aquí, en lo más recógnito y en lo más profundo de nuestro corazón micaragüense. Ustedes han escrito decenas de canciones, obras, inspiradas en la gesta del general Saldino, que acompañaron a varias generaciones de nicaragüenses en su lucha, en el incentivo también por conocer más de nuestra historia, pero ante este manoseo que se vive hoy, desde no de ayer, sino por lo menos desde hace más de una década, en la que hay una monopolización, una confiscación de Sandino como héroe nacional para el patrimonio de un grupo político, ¿cómo piensas que repercute esto en las nuevas generaciones? ¿Los jóvenes de hoy cómo se conectan o no se conectan con Sandino, héroe nacional, que habrán percibido como que si fuera una figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, yo creo que los jóvenes y particularmente los jóvenes cantautores y los jóvenes cantautores comprometidos con la canción social, testimonial, crónica de la realidad nicaragüense están claros de esto independientemente que hayan o no hayan compuesto canciones recientes sobre la figura y la gesta del general Sandino. Yo me pregunto también, Carlos Fernando, bueno, no sé si este domingo 21 que fue el 87 aniversario del asesinato del general Sandino en el circo que montaron el gobierno familiar pusieron canciones nuestras, no sé si alguien nos puede contar de eso, porque yo creo que lo van a seguir haciendo, después viene el 4 de mayo día de la dignidad nacional y después viene el 18 de mayo que es el día del cumpleaños de Sandino. Yo quiero decir algo a propósito de que hablaste de nuestros hermanos cantautores y esta es una manera es una manera digamos de expresar algo que no lo hemos dicho nunca en los medios de comunicación. Nosotros tenemos un absoluto respeto por el trabajo que desarrollan nuestros hermanos cantautores. Jamás hemos dicho una sola palabra de la posición de ellos porque están encaramados ahí en las tarimas enfloradas cantando y haciendo lo que tienen que hacer. ellos sabrán le darán cuenta al pueblo y a su conciencia y nosotros no tenemos por qué fiscalizar esa actitud. O sea, un abrazo a todos nuestros hermanos cantores. Debe ser un poco triste para ellos que muchos de ellos tienen obras propias de gran valor estético y ético y sin embargo no les dan oportunidad de que las canten. Los ponen a cantar las canciones nuestras y para ellos debe ser un poquito vergonzoso ¿verdad? Porque es una manera digamos como de como de soslayar entre comillas la obra de ellos y obligarlos a cantar las cosas no solamente de los medios de hoy de Pancasani y de otros y de otros grupos ¿verdad? Pero bueno Carlos, la música de ustedes sus canciones que canta que tocan en las plazas celebrando los actos partidarios del FSLR o cualquier otro tipo de acto de este sistema del Estado Partido Familia ¿acaso existe alguna regla alguna alguna base sobre cómo se utiliza esa música de Luis Enrique Mejía Godoy de Carlos Mejía Godoy por el FSLN y por Daniel Ortega y Rosario Murillo? Sí, sí, sí eso ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo ¿verdad? y no hay forma de detenerlo ellos se sienten como dije alguna vez como los señores de la gleba de la edad media dueños de todo y como recordaremos hasta se hablaba del derecho de pernada que no sé si lo están aplicando pero la verdad de las cosas vivimos como en la época de las cavernas y ya a estas alturas no nos extraña nada que el pueblo siga cantando nuestras canciones siempre lo hemos dicho no estamos contra eso no estamos estamos contra el uso el abuso y el pillaje sobre la obra repito no solamente de los de los de los medios de hoy sino de todos aquellos que somos parte universal de lo que se llama el background dicen en inglés ¿verdad? la banda sonora de la de la de la revolución y y lo que queda posiblemente ellos van a utilizar como te digo en estas fechas el 4 el 18 de mayo y es muy posible que utilicen nuestras canciones las que ellos quieran y les interese en su campaña electoral bueno si va a haber ¿cómo ves el país hoy Luis Enrique después de casi dos años en el exilio compartiendo con miles de nicaragüenses en Costa Rica haciendo conciertos en otras partes pero bueno la gente pregunta hoy en Nicaragua ante la incertidumbre que se está viviendo no se sabe si habrá o no una suspensión del estado policial una elección como artista como intelectual ¿cómo te ubicas ante esta crisis en este momento? bueno son dos años y medio casi tres años de exilio primero en California Canadá haciendo conciertos giras todas relacionadas con la lucha y la rebelión de abril de forma espontánea por iniciativa nuestra como autoconvocados no pertenecemos a ningún grupo ni a ninguna tendencia pero como digo yo lejos más lejos Carlos porque estoy en California y estoy bastante cerca aquí en Costa Rica pero lejos pero jamás ausentes siempre escribiendo siempre reflexionando siempre mandando mensajes a la radio a través de las redes sociales con sus respectivas amenazas y y las estupideces de la de la gente que que se supone que defiende a este gobierno y que más bien lo pone peor este yo sigo escribiendo y voy a seguir escribiendo yo veo lo de Nicaragua muy muy complejo muy difícil una de las cosas que hemos conversado con Carlos y que más nos duele es que no se ponen de acuerdo a la posición para una unidad para una unidad digo yo desde el punto de vista electoral pues porque nadie está diciendo que nazca un nuevo partido como partido en este momento en esta en esta circunstancia en este contexto en esta coyuntura pero y por otro lado pienso que el pueblo si está unido lo que no está unido no están unidos son las organizaciones políticas aquí en Costa Rica para terminar están más de cien mil refugiados políticos no son los emigrantes que se vinieron antes del dieciocho de abril y están en muy malas condiciones el gobierno y organismos internacionales están haciendo un esfuerzo especialmente en este momento para que ellos también sean vacunados pero es un problema se convierte en un problema toda emigración es un problema y si es en en términos de exilio si en términos de refugio político todavía es mucho más complicado pero aquí estamos gracias así como Carlos desde California yo estoy acá muy activo muy consciente y independientemente que se hubiera pasado esta ley que nos afecten con el uso de las canciones o no nosotros estamos respaldando solidariamente Carlos todos los que han sufrido los medios de comunicación y por supuesto vamos a englobar todo esto en una violación completa a los derechos humanos y mi respeto y admiración por eso para Vilma para Vilma Núñez está al pie del cañón yo solamente quiero agregar Carlos Fernando que seguimos con el mismo entusiasmo con el mismo frenesí como si estuviésemos en el pueblo en nuestra adorada y bien amada tierra y también así en una canción que voy a dar a conocer de Carlos Martínez Rivas en su poema Petición de mano que dice unámonos unámonos solo estando juntos podemos despistarles ¿verdad? aquí estamos desde nuestra modesta pero firme trinchera con el corazón con la vibración de los hermanos campesinos obreros estudiantes empresarios con todo nuestro pueblo aquí estamos firmemente unidos con mayor optimismo y con el mayor entusiasmo eso es lo que dicen los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy exiliados en Estados Unidos y Costa Rica como decenas de miles de nicaragüenses y esperamos que regresen al país primero las comisiones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU para empezar a debatir las condiciones para el retorno de los exiliados El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses